la nota de hoy que nada sea en vano buenos días doctor buenos días licenciado vicente robadito buenos días economista osvaldo calderón cordiales saludos a todos nuestros amables oyentes de radio sucre play y brisas en la península unos saludos también cordiales para este ulises y entle el domingo me comentaba que escuchaba bastante los editoriales así como carlos y entle también que nada sea en vano un viaje de mil millas comienza con el primer paso la filósofo chino que vivió entre los entre el 570 y 490 antes de cristo esta frase trae consigo un importante mensaje y es que la vida no es otra cosa que un viaje largo o corto eso dependerá del tiempo que estemos en la tierra a menudo escucho personas que esperan algunas paradas de este viaje para ser felices es decir esperan graduarse para ser felices luego esperan conseguir un trabajo para ser felices otros piensan que luego de casarse serán felices y así le suman a tener hijos o comprarse una casa un vehículo y hasta realizar un viaje para ser felices no hemos entendido que la felicidad del viaje está en el paisaje en el proceso y no en el destino se feliz mientras estudias se feliz mientras trabajas se feliz con tu pareja y disfruta sin hijos cuando ellos lleguen se feliz con ellos se feliz caminando dale gracias a dios que puedes hacerlo otros ni siquiera pueden moverse de una silla o una cama se ha agradecido por lo que tienes y sobre todo aprende en cada parada del viaje que eso se llama experiencia ayer domingo 21 mejor dicho antes de ayer domingo 21 de junio decidí ir a visitar a una prima lejana quien la pasaba saludando de forma esporádica para dejarle algún detallito y ayudarla ya que pasaba por una condición de pobreza extrema mi mayor sorpresa fue llegar y encontrarla dentro de una caja ya que había fallecido víctima de un tumor maligno que no pudo vencer como dicen por ahí no hay muerto malo pero en su caso si fue una buena persona que mientras vivió ayudó a sus padres y a un hermano enfermo nadie absolutamente nadie que la conocía hablaba mal de ella y es aquí donde viene la pregunta cómo quieres ser recordado luego de que termine tu viaje seguramente muchos responderán como alguien bueno y otros quizás como alguien exitoso relacionar ser bueno con ser exitoso es clave y esto es preciso que escuchen nuestros jóvenes pensar que se debe ser exitoso a costa de lo que sea es el peor error conseguir lo que deseas en tu vida alcanzar tus objetivos con honradez y sin dañar a nadie es sin duda alguna el camino correcto pero ahora qué es el éxito según la revista forbes el éxito tiene tantas variantes como personas en el mundo la definición de esta palabra es algo abstracta porque cada uno o para cada uno significa algo distinto para una persona puede significar lograr el puesto más alto de su empresa mientras que para otra el éxito es mantenerse tranquila y feliz tal y como está mostremos lo que significa el éxito para grandes personajes de la historia para Winston Churchill el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse he fallado una y otra vez en mi vida por eso he conseguido el éxito dice Michael Jordan el requisito del éxito es la prontitud en las decisiones Sir Francis Bacon de todas las definiciones de éxito que he leído me quedo con la de Stephen Covey en su famoso libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva Covey mencionaba que te imagines que vas al funeral de un amigo y llegas a la sala de velación donde ves a unas personas afligidas y a otras riéndose acordándose de las ocurrencias del fallecido cuando llegas al ataúd te das cuenta que eres tú quien está siendo velado en ese momento te sientes desconcertado y escuchas que tres personas van a dar unas palabras un familiar un amigo y un compañero de trabajo para Covey lo que se diga de ti que fuiste un buen hijo un buen hermano un buen padre un buen amigo un buen compañero de trabajo un hombre honrado eso es lo que te hace realmente exitoso si esta pandemia te hizo ser una mejor persona y creciste como ser humano no lo eches a la basura cuando todo esto pase porque en algún momento va a pasar procura que nada sea en vano sea exitoso pero siendo buena persona muchas gracias